PSG sacó la billetera y va con todo por Messi. Aunque todo parecía indicar que el Manchester City llevaba la delantera para hacerse con los servicios de Lionel Messi, el Paris Saint-Germain, PSG, está dispuesto a dar la pelea por el 10. Este jueves, el medio argentino Tic Sports reveló información exclusiva en la que aseguran que el club parisino empezó a acelerar la carrera por contratar a Messi. Se le ofreció un contrato superior al actual, además de un resarcimiento para el club que los ingleses no podrían afrontar por el fair play financiero. Está claro que esta propuesta responde mejor a los intereses económicos del Blaugrana que del futbolista, a quien lo atrae más el proyecto de los Citizens para reencontrarse con Pep Guardiola. Sin embargo a nivel deportivo el PSG es el más atractivo ya que estarían conformando un conjunto ofensivo con Ángel Di María, Neymar y Mbappé. El dinero sería el menor de los problemas, ya que al que la IFI se ha caracterizado por golpear el mercado de fichajes con contrataciones de lujo en busca de ser el rey de Europa. Con Messi, el sueño de ganar la Champions League estaría más vivo que nunca y el recuerdo de la última final perdida ante el Bayern Múnich se desvanecería con la llegada del considerado como el mejor del mundo.